pero aquí la consulta tiene más casos es diferente por el segundo lugar, por el tercero y el cuarto ahí nos importa el puesto exacto entonces vea pues que todo está todo ya está cubierto primero hagámoslo así entonces aquí cambiamos, aquí vamos a cambiar de una vez esto antes de que nos falle lo que es ps vamos a decirle aquí que lo que sea ps punto, me lo va a reemplazar por pf punto listo, y aquí lo que es cs punto lo vamos a cambiar por cf punto ahí está, entonces si lo corremos así me da 12 aquí no dijimos que eran 12 aquí dijimos que eran 24 y aquí son 12 si o que entonces ahí me daría 24 y 24 y yo no quiero 24 y 24 entonces vamos a reforzarle la consulta con la consulta la condición ¿cuál es la condición para que 24? la condición para que 24 es cuando yo han si o que han puesto yo le puedo decir aquí han puesto entonces que está bueno puesto no está ninguno hay que castigarlo han puesto sea igual a primero segundo ¿si o que? no es así ah si es con si tienes toda la razón aquí es con comillita simple listo han puesto es igual a 12 vean ya saben más que uno ahí está y aquí le decimos y han puesto igual a 12 y han puesto igual a 12 y han puesto igual a 12 entonces si el puesto es 12 epa ¿qué me dice? ah bueno puesto me lo dice ambiguo entonces aquí digámosle de n igual no planeación pf se puede agarrar de cualquiera de las dos tablas pf aquí le decimos pf puesto vamos a decirle pf puesto señores le merman al ruido por favor pf pf f5 ahí está le dio 24 puntos y 0 al otro ahora tenemos que analizar antes de decirle 0 puntos tenemos que replicar estos case ¿si o que? entonces le vamos a decir aquí voy a copiarlo así mientras tanto y voy a replicarme todas estas consultitas pero aquí ya es con el eso aquí le ponemos aquí en la mitad aquí ya viene siendo 3, 4 cuando uno tiene los datos claros uno no se embala con nada ahí está ahí está el otro entonces aquí si adivina tercero y cuatro así melito ya no le vamos a dar 24 sino que aquí le damos 12 o si lo adivinó le damos aquí 6 ¿si o que? listo señores f5 le dio 24 puntos por primero y 12 puntos por final ¿si o que? ahora ¿qué vamos a hacer? eso ahora ya que tenemos ahora ¿qué vamos a hacer? vamos ya a juntar todas esas vistas en una vista resumen fácil puros uniones ¿si o que? ese es un cuero ni el berraco ¿cómo? ¿cómo? ahora pues vamos allá vamos primero primero ¿qué tenemos que hacer? arreglemos esta vistita vean que es una vean que es una vistita vean este cuerito ya estamos tirando cueris ahora si esto es un cueris de verdad vamos a decirle union ¿si señora? ahí no tiene que replicarla con poder que cambiarle eso eso vamos a hacer va a decirle union copiamos aquí y vamos a pegarle con esto y aquí cambiamos las ligas donde el equipo 1 sea igual al equipo 2 o donde el equipo 2 sea igual al equipo 1 ¿si o que? F5 y ahí tenemos pues nos da exactamente lo mismo vamos a copiarnos este cuerazo ¿cómo es que es? control A para copiarlo todo control C y lo vamos a pegar aquí en este view vamos a esto ya no me hace falta esta cosita lo pego aquí vean que belleza de query vamos a decirle ejecutar el me advierte pero ahí está y esta vistita esta otra vistecita ¿cómo la vamos a llamar? esta ya le vamos a llamar pull entonces aquí le vamos a decir lo siguiente epa coño vamos a decirle pull y aquí le decimos B y aquí le decimos puntos pull puntos final ¿listo? aceptar ¿si o que? ahí está entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? sumar esos puntos ¿sumarlos por quién? por torneo jugador y torneo entonces vean pues lo que vamos a hacer acá ¿qué les parece? no es fácil es re fácil lo que vamos a hacer ahora entonces ya si puedo utilizar estas ventanitas ya que tengo esas vistas vamos a hacer la hiper mega vista que nos dé el resumen de todos los puntos la mostrovista no pero eran más grandes estas otras vamos a decirle aquí ¿qué tal? si nosotros le decimos select asterisco front empezamos con la primera B ¿cómo es? pull B resulta ¿cómo? pull y aquí le decimos B puntos primera ronda aquí tenemos ya todas nuestras vistas vamos a refrescar aquí y aquí tenemos puntos puntos primera semifinal listo ahí están todos si le decimos puntos si le decimos select asterisco front puntos primera ronda ejecutar ahí nos da un consolidado de puntos pero resulta que yo no quiero eso yo quiero que me sume los puntos de primera ronda por jugador y por estilo entonces ¿qué le vamos a decir? ¿qué tal si yo le digo mostrame el ID del torneo y mostrame el ID del jugador y mostrame el ID del cartón y mostrame también y mostrame también la suma de los puntos y esto me lo vas a llamar puntos ¿de qué tabla? de la tabla puntos primera ronda pero como le pusimos un sum ¿qué significa? que hay que agrupar por esto entonces le digo aquí GROUP BY esto ¿qué nos da? tarán hijo de madre nos dice que en el torneo en el torneo 17.11 el cartón 10.23 obtuvo 13 puntos 10.24 porque aún no hemos ingresado resultados 10.25 0 luego luego de esto para la próxima clase la subimos al hosting y cada uno yo les creo cartón los creo un administrador que los crea todos como entran con su lo se crean como administrador luego entran con su usuario se crean cartones y meten resultados a la lata listo a ver como nos da esto listo bueno entonces ahí tenemos ya los puntos de ronda 1 o no ¿quién va ganando? va ganando la jugadora 16 ahora pero entonces dejémosla ahí lo propio vamos a hacer con la otra tabla ¿si o qué? entonces esta tablita le voy a llamar vean pues como voy a hacer el truco a esta no la llamar puntos sino que la llamamos puntos primera ronda voy a decirle puntos primera ronda o pues simplemente le cambiamos el nombre ahí está puntos de primera ronda ahora vamos a hacer el otro query ¿qué tal si nosotros le decimos select si nosotros hacemos este select asterisco from y le decimos pull b y aquí le decimos pull b y aquí le decimos puntos de cuartos si la corremos así nos está dando ahí todo pero no pues es que yo no quiero eso yo quiero es que tú me sumes los puntos entonces listo ¿y cómo vas a llamar a esta columnita? a esta columnita la vas a llamar puntos ¿si o qué? la vas a llamar puntos ¿si o qué? no puntos y esto la van a llamar puntos de cuartos entonces si la ponemos ahí es porque necesitamos ponerle aquí un group by entonces si miramos aquí ahí está puntos de cuartos ahora pero si yo quiero juntar las dos en una sola vamos a hacer lo siguiente vamos a decirle que aquí hay otra columna que vale cero que se llama puntos de cuartos y vamos a decirle que aquí hay una columna antes de esta que hay una columna que se llama cero que es puntos de primera ronda me explico la primera nos va a dar cero puntos de cuartos y la otra nos va a dar cero los puntos de primera porque para poderlas unir tienen que tener exactamente el mismo número de columnas y ya le pongo aquí en la mitad un union ahí ya nos queda esto y ahorita no es sino juntarlas sumarlas para que no nos queden así listo hago entender el truco que le hice nuevamente la estamos juntando ahí ahora pues listo ahora vamos con los otros puntos que pasa si nosotros ya tenemos la otra tabla que se llama select asterisco front la tabla se llama pull b y la otra llama puntos de semifinal de aquí le digo pero no yo no quiero que me mostres todo esto yo quiero que me mostres que lo mismo vas a decir que me muestres el cartón entonces aquí ya vamos a cambiarle esta se va a llamar cero puntos cuartos y aquí tenemos otra que llame cero puntos semifinal lo mismo vamos a decirle que después de esta hay una columna que llama cero puntos semifinal entonces vean lo que vamos a hacer aquí voy a copiarme todo esto y voy a reemplazarle por aquí por el asterisco y esta otra ya el cuartos este esto vale cero los puntos de cuartos pero este cero es la suma de los puntos voy reemplazando el sur listo y esta donde le decimos y el mismo group by si corremos esta independiente vean que ahí nos da los puntos de la semifinal pero si las corro todas juntas ahí ya obtenemos por ahorita juntarlas listo terminamos con la última como la última viene siendo al final vamos a decir cero vamos a decirle aquí puntos final y en puntos final voy a ponerla aquí también la voy a poner acá no saben porque no las hemos juntado ahorita ya para eso tenemos que ver otra vista basada en esta esta se llama puntos de final y esta que llama puntos de final ya le decimos lo siguiente le decimos que aquí los puntos de final ahí para puntos de final entonces vamos a replicar esta de una vez lo voy a hacer junto voy a pegarla aquí y aquí le decimos que aquí no es en puntos semifinal sino con la variable puntos final y aquí le decimos que la suma de los puntos que aquí me va a dar esta me va a dar cero pero que este otro cero es la suma para carajo es acá no dice el control x control x aquí ponemos el cero y este otro le ponemos puntos de final si sumamos aquí aquí me está dando los 36 puntos que se ganó jesse de la final ahora si la corro toda completa tenemos el resumen de todos los puntos que se han ganado los diferentes jugadores pero no me aparecen en un solo renglón ustedes quieren que aparezcan en un solo renglón tienen toda la razón pero que aparezcan en todo renglón voy a grabar vamos a grabar esto en una vista cierto entonces vamos a decirle todo esto lo copiamos en una todo esto todo esto vamos a copiarlo en una nueva vista que se llama nueva vista y no le vamos a agregar tabla sino que de una vez en el celer le ponemos esto ejecutar y esta vista la vamos a guardar como pull y la vamos a llamar B resumen puntos si o que y ahí ya me quedó la vista de resumen puntos ahora si yo le digo aquí select asterisco front P for pull B resumen puntos ahí me la da pero yo no la quiero así yo quiero que me la desagrupada ahí le digo entonces listo deme el código del torneo deme el código del jugador programar los de sistema si no la ganamos de ojo definitivamente si o que ID jugador ID cartón y aquí vamos a decirle súmeme los puntos vamos a decirle aquí primero puntos de primera ronda para que me lo puntos primera ronda y le digo súmeme los puntos de primera ronda señores silencio por favor súmeme los puntos de primera ronda después le vamos a decir que me sume los puntos de cuartos entonces le vamos a decir aquí que me sumen los puntos de cuartos después le voy a decir que me sumen los puntos de semifinal ¿cierto? que me sumen estos puntos que me sumen estos puntos ahí está ahí está y aquí le vamos a decir group by estas cosas aquí le decimos group group by estos campos F5 ahí ya sale un solo renglón sí o qué ahí me sale que el jugador en el torneo 17 el jugador 11 por el cortón 13 solamente ahora para que me salgan estos nombrecitos vamos a decirle que esto se llama es puntos primera ronda vamos a decirle que esto se llama puntos cuartos vamos a decirle que esto se llama puntos de semifinal vamos a decirle que este otro se llama vamos a decirle